No habrá reforma de la conocida como Ley Mordaza, la norma sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Esquerra y Bildu han votado en contra en el Congreso porque aseguran la propuesta mantiene intacto el núcleo más lesivo a su juicio de esta ley. Tras este rechazo será imposible recuperar la tramitación de la reforma, por lo menos en esta legislatura. No hay tiempo para hacerlo, solo podría reactivarse en el próximo mandato, después de unas elecciones. Un acto que propicia un nuevo parapalo al Gobierno y una fractura en el seno de Podemos. Bueno, ¿cuáles son las razones que esgrimen unos y otros? Vamos a hablar con Pablo Moscoso, es portavoz de JUPOL, el sindicato policial. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Están ustedes satisfechos con que esta norma no se haya remodelado, no se haya reformado? En los términos de los que se pretendía hacer la reforma estamos plenamente satisfechos de que vaya a ser. Antes que nada, déjenme que le pregunte por las acusaciones del portavoz de Esquerra, que sabe que ha acusado a su sindicato de alinearse con los partidos de derecha. No, eso no es cierto. Nosotros hicimos un trabajo técnico donde pusimos una serie de cuestiones que nosotros entendíamos que eran muy lesivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mantuvimos reuniones con los partidos políticos de todo el arco parlamentario. Hicimos llegar al Gobierno, como sindicato representativo, el sindicato más grande, la Policía Nacional. Hicimos llegar al Gobierno todas nuestras alegaciones, unas líneas rojas que nosotros entendíamos que la ley no podía pasar. Y nosotros nada más que podemos congratularnos que el Gobierno haya asumido como propia alguna de las líneas rojas que nosotros le marcamos. Pablo, parte de ese marco lesivo al que se refieren los partidos que se oponen a esta reforma o que querían cambiarlo, se refiere, por ejemplo, al uso de las pelotas de goma. Tengo entendido que, por ejemplo, en Cataluña ya no se pueden usar. ¿Esto es cierto? No del todo. A ver, la Generalitat de Cataluña lo que hizo fue prohibir a los Mossos de Escuadra el uso de pelotas de goma. Pero cuando Policía Nacional o Guardia Civil, por cualquier circunstancia, por ejemplo, los insulentes que hubieron, acontecieron en Cataluña por el asunto del proceso, allí se usaron pelotas de goma. Policía Nacional y Guardia Civil no tienen prohibido el uso de pelotas de goma en Cataluña. Pablo, los agentes antidisturbios, que son los que utilizan este tipo de herramientas, ¿estarían inermes en una situación de no tener, por ejemplo, de no poder contar con estos artefactos, con las pelotas de goma? Bueno, nosotros entendemos que es un material que es muy eficaz en el control de masas, de masas violentas. El uso de las pelotas de goma se usa para situaciones muy extremas y descontroladas y entendemos que es un material que se debe seguir utilizando por la unidad de intervención. Se quería también modificar o retirar las multas por desobediencia y por las faltas de respeto a la autoridad. ¿Qué supondría para el trabajo de los agentes que se hubiesen retirado estas prerrogativas? Pues eso, al final, lo que provoca es que nosotros tengamos problemas en nuestras intervenciones policiales. Imagínense que nosotros llegamos a un informe, el 80 al 90% de las intervenciones policiales, cuando tú llegas a un informe a un sitio, infundas respeto, tienes cierta autoridad y se resuelven con presencia policial. Imagínense que nosotros llegamos a un sitio, a una intervención, donde hay cierta tensión y lo primero que recibe son insultos, insultos, insultos. Al final, eso es lo que implica, lo que conlleva, es que, paulatinamente, la policía vaya perdiendo autoridad en la calle y cuando la policía pierde autoridad, lo que conlleva es que todas las intervenciones, o casi cuando tú pierdes autoridad, todas las intervenciones que tienes en la calle, pues se te complican, claro, lógicamente. Pablo, cabe preguntarse cómo actúan las policías en otros lugares, en nuestro ámbito europeo, o con qué herramientas cuentan en general, en otras policías, ¿se tiene una normativa con mayores prerrogativas para los agentes o han encontrado algún tipo de herramienta distinta a esta para llevarlo a cabo? Pues mira, es una de las cuestiones que nosotros planteamos, porque a lo mejor hay algunos aspectos de la reforma de seguridad, que hoy a lo mejor podríamos valorar, pero nosotros lo que le pedíamos al gobierno es que hiciésemos un análisis diagnóstico serio de dónde estamos, de dónde queremos ir, la delincuencia y la seguridad ciudadana en el siglo XXI ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años, y a lo mejor hay que actualizar o normalizar esta ley. Bueno, pues vamos a hacer un estudio, vamos a ver cómo están, qué herramientas utilizan otras policías europeas, vamos a ver qué eficacia ha tenido en el resto de entornos europeos las herramientas como están, porque, por ejemplo, en Francia las policías están muy descontentos con las normas que tienen a su disposición, y una vez que nosotros tengamos un diagnóstico de cómo estamos, de qué en nuestro entorno, qué herramientas han tenido, y tengamos un diagnóstico, pues vamos a ver de qué herramientas nos adoptamos en función del diagnóstico real. Pero entendemos que eso no se ha hecho así. Se ha hecho una reforma ideológica, que lo que hacía era lesionar derechos de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y quitar, lesionar nuestro principio de autoridad en la calle. Bueno, pues ese debate queda en principio por otra legislatura, porque en lo que queda de esta no se podrá llevar a cabo esa reforma. Pablo Moscoso, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a vosotros.